Hola YouTube sean bienvenidos a un nuevo video, yo soy Alejandro AT, la iluminación y en este video te estaré enseñando que es Kawaii App, te estaré enseñando como funciona que es la aplicación, que significa, mejor dicho te estaré enseñando todo sobre la aplicación no siendo más espero te suscribas, actives la campanita así no te pierdes de ninguno de mis videos sobre Kawaii tutoriales, consejos que estaré haciendo, entonces suscríbete a mi canal, activa la campanita, mira mis otros videos y empecemos bueno, entonces tenemos esta nueva aplicación para mis amigos, para mis seguidores de mi canal pues he visto que esta aplicación de Kawaii ya lleva varios años en el Asia, no, porque para nosotros los latinos es algo nuevo que ha llegado, pero vemos como está dando platica, no, viendo videos, no tienes que ponerse a subir videos ni nada, si no lo quieres hacer, obviamente, porque pues si lo sube pues vas a ganar más, pero aquí viendo videos tiene que nosotros los ratitos son muy corticos, son muy corticos y a veces son noticiosos de entrenamiento para mirar mucha piel, bueno eso hay de todo, científicos y hay cositas que uno no sabe y aquí le enseñan en los videos, mucha gente que graba sus videos para que nosotros los miremos, pero la idea es que ganemos plática por ver los videos, son 500 pesos diarios que nos ganamos por ver unos cuantos videos ahí, ahora si usted refiere a su familiar, a su amigo, a su vecino solamente porque se refiere, que gale a su amigo, descargue la aplicación, regístrese y ya, eso es todo si después la quiere eliminar, pues ya no hay ningún problema, pero si se registra, descarga, su amigo descarga la aplicación se registra, tu te vas a ganar mil pesitos, imagínese cuantos vecinos, cuantos familias no tienes que se registren en un día, 20 mil pesitos no caen mal, y se puede retirar automáticamente a su cuenta de banco o ese saldo también lo puede hacer, recargar su celular, usted necesita minutos, necesita datos, pues hace una recarga y eso es automático también, entonces vamos a mirar aquí lo que nos enseña un momentico lo que nos enseña nuestro amiguita, yo de esta manera ahí abajo en las opciones le voy a dejar mi link de registro, o sea, el link de descarga de la aplicación entonces simplemente tú le das click ahí a ese link y lo va a mandar a la Play Store y descarga la aplicacióncita y se registra ahí con su correo de gmail y eso es todo, si ya le gusta ver videitos, pues los bebés, y ahí vas ganando 500 pesos diarios si invitas, pues también vas a ganar mucho más, ¿no? fuera de eso hay unas tareitas que sean opcionales ahí, que te van a dar también plática a diario por hacerlas, ¿no? revisa muy bien el video este video te estará enseñando cómo funciona la aplicación de kawaii y todo esto no siendo más, espero que te suscribas, actives la campanita y por favor mira mis otros videos de kawaii que aparecen en mi canal y bueno, empecemos kawaii es una aplicación de videos cortos, como podemos ver por acá aquí tenemos la sección de seguir, personas que seguimos o nuestros videos van a aparecer también aquí es una aplicación, la verdad, algo nueva en Latinoamérica porque lleva muchísimos más años en Asia pero la aplicación tiene mucho que prometer porque es de videos cortos y tiene muchísimas, muchísimas, muchísimas cosas súper, súper buenas y bueno, aquí tenemos la opción de descubrir que acá descubrimos videos, acá nos aparecen los videos que la aplicación nos recomienda acá nos recomienda también los hashtags que están disponibles las tendencias en videos en esta aplicación que te recuerdo, haz estos hashtags, estas tendencias y verás que te irá muy bien en la aplicación si quieres crecer también tenemos la opción donde aparecen los videos recomendados para nosotros que mira, aquí nos aparecen nuestros videos o sea, los videos que nos recomiendan aquí bajamos, nos van apareciendo nuevos videos y todo esto bueno, como pudiste ver, esos son los videos que te recomienda la aplicación tú simplemente mueves y todo esto este es nuestro perfil aquí podemos ver todas las opciones que hay aquí tenemos nuestros videos acá tenemos los videos que tenemos en privado y los videos que les hemos dado like la verdad, bastante bien y aquí tenemos la opción de editar nuestro perfil le puedes colocar el nombre de usuario que quieras le puedes colocar todo lo que tú quieras y todo esto también te recuerdo le puedes cambiar tu foto le presionas click en tu foto y ahí la puedes cambiar súper sencillo y acá arriba a la izquierda tenemos de luego una herramienta una tuerca aquí podemos prácticamente cambiar todo, todo, todo lo que queramos acá podemos colocarle inicio de sesión con Facebook inicio de sesión con tu número de celular que está apareciendo ahí pero lo tengo tapado pues para que para que no lo spameen ni nada de esto entonces pues nada así de sencillo funciona la aplicación y acá tenemos la opción de descubrir y mira acá aparecen todos los videos que te recomiendan acá aparecen todos los hashtags que Kawaii tiene que como te digo si haces videos con esos hashtags o con esa temática pues te va a ir súper bien la aplicación tenemos los eventos porque si Kawaii hace eventos tenemos acá los eventos entonces pues mira acá tenemos esta burbujita le presionas y aquí simplemente aparecen todos los eventos que hay o sea mira súper sencillo aquí aparecen todos los eventos de Kawaii y incluso te pagan si cumples con digamos ciertos requisitos o si tus videos se vuelven muy virales por ahora pues mis videos no se han vuelto virales entonces pues por ahora no tengo pagos pero eso lo estaré hablando más adelante porque si Kawaii paga y bueno quédate pendiente para cuando suba ese video en donde te explico ¡Gracias!